Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ángel, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy veremos cómo recuperar el gas de la unidad interior e instalación y lo recogeremos aquí dentro en la unidad exterior. Este proceso es necesario cuando necesitas desinstalar o cambiar de lugar tanto el equipo interior como el exterior. El objetivo es no perder el gas refrigerante al desconectar las tuberías y poder reutilizar el gas de nuevo. Tenemos de valorar que el gas refrigerante es muy caro, así que tirarlo al ambiente sería una mala opción. Nos cuesta mucho dinero y daña nuestra atmósfera. Para recuperar el gas necesitamos un juego de llaves Allen y otra persona que esté en contacto telefónico y con el mando de la máquina interior para poder encender o parar el equipo cuando nosotros le digamos. Si disponemos de manómetros, lo ideal y profesional es conectarlos a la toma de servicio, ya que veremos la presión de gas de la instalación en todo momento. Si no tenemos manómetros, por lo que sea, no disponemos de tiempo ni dinero para pagar a un técnico, aquí viene el truco. Debemos contar el tiempo que tardamos en recuperar el gas. El proceso es el siguiente, primero pediremos a nuestro ayudante que arranque el equipo en frío. Aquí tenemos dos válvulas de servicio. Estas dos llaves deben estar abiertas con la instalación operativa. El refrigerante sale de la unidad exterior por la línea de líquido, que es el tubo fino, hacia la unidad interior. Una vez que el gas recorre la unidad interior, vuelve por el tubo de gas, que es el tubo grueso, y entra en la unidad exterior. Nos aseguraremos que la máquina arranca en frío. Nuestro ayudante nos dirá que el equipo empieza a impulsar aire frío. Es el momento de cerrar la línea de líquido, o lo que es lo mismo, salida del refrigerante. Cerramos con la llave Allen en sentido horario. Una vez cerrada la válvula a tope, empieza la recogida de gas. Aquí empezaremos a contar el tiempo que tarda nuestro equipo, a través del compresor, a aspirar el gas que queda en el resto de la instalación y en la unidad interior. Este tiempo de recogida de gas será de unos 55 segundos en mi caso, con 26 metros de tubería. Es importante que en cuanto transcurra el tiempo de recogida de gas, cerremos la válvula de aspiración y avisemos inmediatamente a nuestro ayudante para que nos apague el equipo. Evitaremos que el compresor de la máquina no trabaje más de unos pocos segundos con las dos llaves cerradas. Con esto evitaremos que la máquina no se estropee. Una vez recogido el gas en el interior y la máquina apagada, nos aseguraremos que las válvulas de servicio queden bien cerradas y que no fuguen. Si fugara por aquí o por aquí, habría que cambiarlas. También se puede poner teflón de hilo para salir del paso. Ahora ya podemos poner los tapones roscados a las válvulas. Así es como viene la unidad exterior de fábrica con el gas dentro. Ya podemos aflojar los tubos abocardados y desconectar eléctricamente para mover el equipo de City. Acordaros siempre de tapar los tubos con cinta o algo para no meter humedad en la instalación. Y si quieres saber cómo hacer un abocardado con garantías, te lo explico en este vídeo. Y si lo queremos volver a instalar una vez conectado todo en su nueva ubicación, por la toma de aquí haremos el vacío. Date cuenta que con las llaves cerradas el obús conecta solo con la instalación. Sobre todo es muy importante hacer un buen vacío en la instalación antes de abrir. No puede quedar nada de aire. Ahora, al abrir las llaves, pasará todo el refrigerante en la instalación. Y aquí arriba te dejaré próximamente la tarjeta de un vídeo donde explicaré cómo realizar el vacío y la prueba estanquida con nitrógeno de tu nueva instalación con garantías. Y bueno amigos, espero que os haya servido el vídeo. Si es así, darle a like, compartir, dejar algún comentario. Te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.